Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, nuevo episodio, nuevo día, en este caso ya el día número 5. Hicimos un progreso bastante grande en comparación del otro día. En este episodio ya tenemos volviendo a la Easy Underwater, uno de los mejores spots de ART, considerando que obviamente no hay más spots, claramente, ¿no? La S está en FA, aún así sigue estando muy OP, igual hay spots mucho más OP, pero actualmente consideraría que la Easy Underwater top número 1. Aquí básicamente le hice un pequeño baser, como lo hice el día pasado, hablando sobre el tema este, de la, obviamente, que la Easy Underwater. Es bastante complicado la cantidad de cosas que hay que hacer, lo que no entiendo mucho de la Easy Underwater es el color, no me pregunten por qué es el color negro y este gris, no tengo ni la mayor idea. Algunas personas me dicen que puede ser, básicamente, como tengo el juego en low, se ve así, pero yo encuentro que está muy detallado, de hecho, yo encuentro que se ve extremadamente bien, como para decirle que sea el color y que básicamente es el rendimiento del PC, pero claramente se ve un poquito más oscuro, podría ser un comando, podría ser otra cosa, y voy a ir investigando mediante vaya pasando el paso, pero he visto varias personas con este mismo problema, no problema, sino que se ve de este mismo color, ¿no? Pero bueno, así que gente, les dejo totalmente invitados para que disfruten este video y obviamente sigan disfrutando de este pequeño, digamos que pequeñito baser o gran avance que tuvimos el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuenta con mercados Paz a los nuevos Auto engrama Sack mode Reclutamientos Agente Viene la moneda Eventos de dinos Dentro del mismo juego También recordarle que es Un por 8 de farmeo Un por 15 de tamio Experiencia por 20 Y tiene un brideo por 30 Cuenta con un ario pv Como un ario pvp Para el fin de semanas Obviamente para la gente Que tiene poco tiempo Para poder disfrutar De lo que es el juego Así que gente Los dejo totalmente invitados Les dejo totalmente confiados Este servidor Nunca he tenido ninguna queja Así que gente Espero que lo disfruten Y la descripción van a tener La descripción van a tener El discord Donde ustedes pueden ingresar Y preguntar Y obviamente hacer todas sus dudas Así que vamos con el video Bueno, respecto a lo que viene ahora Van a ver Básicamente Literalmente Que ya empieza el tamio De los dinos acuáticos Recuerden que vivimos Una edición del water Lo cual necesitamos Dinos de agua Así que vamos a empezar Con los dinos de agua Y de ahí viene algo Muy chistoso Pero no sé que tan chistoso Para mí Pero sí viene algo chistoso ¿Cómo irá a salir? Ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Ahí está Creo mío, creo mío Creo mío Oh, ahí salió Malice A ver Uh, nice Uh No, nice, nice Uh, uh Siete mil quientos de HP No, sí Después me también Unos Cuánto igual Ah, pero está El medateron de aquí El bueno Hay que tirárselo para arriba Oye, pero está pidiendo En frente Se como Trebor La rionata Ah, sí Acá trebor El tipo se pone la capura En serio Qué tipo me ha ido ¿Por qué se puede? Avisa, entonces ¿Avisaste que no has cambiado el número? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me funciona la...? ¿Hola? ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Hola? ¿Se movió el personaje? ¿What? ¿Sí? Como el ratón No, no me deja Va a todo Bueno, supuestamente Esto fue lo que asfixiaron, ¿no? Recuerdo que había una Que tenía narcóticos A ver No quiero ver Sí, feo No me gusta el color de la IC No, no me gustó Como la dejaron Sí, feísimo No sé qué intentaron hacer acá No, se ve horrible La verdad Qué tipo tan aburrido ese Vamos a ver Lo que necesito hacer es flechas Oye, me encontré Algo exquisito La verdad Algo exquisito Pero no sé cómo voy a lo melo Un megalodón 150 Pero cómo me lo traigo Al medio de todos esos dinos O sea, lo ideal sería Verícola ríos nata Y traérmelo Y traerlo O sea, no sacarlo obviamente Pero No, pero para Para moerlo se acabo La prueba es que El problema es que me da miedo De este De este arco Poder matar al tino La verdad ¿Van a disparar bajo el agua esta puta? Yo tengo que saber ¿Van a morir? Ah, puta madre Llegó el problema, ¿no? Vamos a ver No sé Qué broma esta, ¿no? Qué clase de broma esta Quedó Oh, fuck What? Quedó con 6500, vio Ya, tengo miedo O sea, supuestamente Si yo salgo con el melo Se insta muere, ¿no? Tengo miedo, la verdad Ese mejor se dice Cuando pibe A ver Oh, fuck 50 puntos en vía 50 en vía Y 50 en vía Y 50 en vía Y 50 en estamina ¿De qué me sirven en estamina? No sé 50 en estamina tiene Salió con casi 2.000 de pesos O sea, 2.000 de estamina ¿Alguien se puede llevar el Argentine? Voy a, voy a la bici Hoy tiene 400 Ah, ¿cuánto? El menos lo vi El menos no lo vi Ah, tiene 46 puntos en vía Ah, no, está mal Me va a hacer rollback Y voy a perder el megalosaurio Y me voy a desconectar, la verdad Oye, esta me lo voy a temer con carne romana No, no, esto me va a lo dense Lo que suele es el bajito ¿Solo es el 5? ¿No es el 20? Hombre, también va con kibble No creo que sea necesario, ¿no? ¿Qué dais más torpor dando esa flecha? Eh, sí Porque es un Compombo Ascent De 2.98 O 2.80 Entonces pega mucho Está medio, está medio rápido Ahí son niveles 10 igual No, son un nivel muy alto ¿Los megalodones? Bueno, los megalodones específicamente Se usan para el sangrado Eh, por ejemplo Eh, si tienen un vacilo Por ejemplo Y tiene mucha vida Este vino Se lo guanchotea ¿Cómo funciona esto? Necesito un lighthack Por favor Necesito un lighthack En este momento ¿Cómo se hace esto? Bueno, y ahí se hace solo, ¿no? Supongo Lo que estoy fijando Oye, está OP Esto igual Mira cómo sube la experiencia, papá Mira cómo sube la experiencia Ah, qué brujo Nada Me comí una torreira ¿Cuáles son los míos? Sí, salió en buenos Bueno, pero mejor que no Bueno, pues Ahora en este caso Una vez ya Teniendo todo listo Para hacer el boss En este caso Sí, ahora vamos a ver El boss del dragón En alfa Es completamente sencillo Pero, como siempre Pasan inconvenientes ¿Ya? Así que Te dejo con esta parte tan graciosa Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, voy a buscar Eh Acá en el pescado Porque Se me puede morir El tío de esto Se me comió Uy, alfa no me pongo La verdad Me hace que alfa no me va Sí Me mata ahí Un bebé Nice Ok, medio Poco se ve, ¿no? Claro, la base es que Este con Inni No sé si te va a andar bien Yo te recomiendo Comprar esta placa Hay video nuevo Ya, Paco Nos faltan 100 No, pero Me doy una vueltica Más y Mientras que se conecta Al otro No sé ¿Qué más se tiene que conectar? ¿Qué más se tiene que conectar? ¿En total? No, pero digo que en total No, pero ¿qué hace? Como que mil No, de bala De bala no nos vamos a bokear De bala Sentí que te iba a ir Sentí que te iba a ir a mechar La verdad No te mentí No te miento Oye, ¿ya traemos un mamut también? ¿A quién está con el mamut? ¿El que tenga menos vía, po? ¿El que tenga menos vía? No, me quedara el mío No No, me quedara el sínt No baja nunca a la basura Hay una que hizo ahora No baja nunca a la basura 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 No lo hicimos el boss no lo hicimos F No, no lo hicimos Fue antes que lo hiciéramos No, no, no F Perdimos el boss Lo hicimos justo antes de matarlo Justo cuando estaba a punto de matarlo ¿Todo lo matamos? No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no